Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quiere un besito o un naki, un de flota como el Saki-Saki. Prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, taki, 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 taki ¿Quién te vas a dejarme? You hoes no tengo clase, tu b***h es este bro, todavía estoy hablando de la c*** cuando estoy poniendo mi bolsa, real. Soy un rico rico, y yo trabajo como soy bro, todavía estoy. El amor es tan fake, pero el hate es tan real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. Did you say, careful when you come through my way. My body already know how to play. Work it, keep it tight every day. And I, I, I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, like a girl when I run. We keep moving till the sun comes. I don't know why I'm in the party. I used to be a fiesta, blow out your candles. Let's have a siesta. We can try, but I don't know what can stop me. Work me, talky, talky, want to see me, talky, talky, get it done. Dáilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rumba. Taki, taki, taki. Svi, JUTRni program, uzbuđenje, sve do 10 sati. Sa nama su ekipa iz plesnog kluba Aster, osvojili su nekoliko prvih mjesta na svjetskom prvenstvu. Gracias. Plisni Klub Iskre ya está en 2011, y en 2012 se convirtió en el club, cuando nos fuimos a suprirme a suprirme en suprirme y se convirtió en suprirme a suprirme en suprirme en suprirme en suprirme en suprirme en suprirme. Todos es gente que nos fuimos a suprirme en suprirme en la Plis CIENCIA y fiestramentos de moderno plis, llamamos al Club Artistic Fans Federations, que es un móvil que existe elteil que all federano en suprimos en suprirme. y somos representantes de Bosnia y Herzegovina. Adelante. Viste en Zagreb kvalificado para el primer lugar en Milano y en Iskres. Sí, en Zagreb, en el primer lugar. Tu hicimos el primer lugar como grupo. Así que hemos conseguido kvalificar y con Aynum, que todavía no es aquí. Pero hoy vamos a celebrar la primera lugar y ella tuvo el primer lugar como solo para el Hip Hop. Fue muy contento y empezamos a ir a Milano para la primera primera y nos hicimos tres primer lugar. Una de ellas, una de ellas, una de ellas y una de ellas. ¿Ele es este de los alumnos? Sí. ¿Alguna vez a ir de al menos? Se puede ir a ir a menos y no es nada. Ahora vamos a ir a presentar a la presentación de los alumnos. ¿Puedo? El micrófono 1, 2, test. ¿Cómo se llamas? Adjana Boršić. ¿Cómo se llamas? ¿Cuántos años? 12. ¿Qué haces con ti? ¿Qué haces? Ploy. Ploy. ¿Vas a ir a la escuela? Sí. ¿Vale? Sama, ven aquí, ven. ¿Vale? Os montamos. Voy a tu. ¿Vale? Ahora vamos a presentar a te presentar. ¿Vale? ¿Vale. A la escuela. ¿Cuál es el Centro de la Sierta? ¿Due tarde? ¿Vale? ¿2, 2 años de año. ¿Vale? ¿Cuál es el Cielo de hoy? ¿Cuál es el Cielo de hoy? ¿Cuál es el Cielo de hoy? ¿Qué es tu? ¿Vale? ¿Lo podéis mostrar? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí a 13 y entreno a día. Dónde a día. ¿Pobrzo si tú todo? ¿Tenas solo entrenar? ¡Dónde! ¿Cuándo te lo más te dio? Puno de la vida. ¿Pueno de la vida? Así es. ¿Cuál es la escuela? En la escuela. ¿Cuál es la carrera? La carrera. Claro que la carrera. ¿Una buena carrera? ¿Cuándo es una carrera con la carrera? ¿Tené que si está trabajando con la carrera? ¿Cuándo Yeah, nuevamente. ¿Cuándo differ con la carrera de la carrera? ¿Cuándo te inviting a la carrera del다�ante? ¿Conocí, no? ¿Refí como mar Vladín near smaller? A la carrera del padr Termina. ¿ respecta la carrera de la carrera? ¿Cuándo yo les plusberry? ¿Cuándo más seguidores del talonco a la carrera? Dóndeast recienta una carrera de la carrera de ¿Vor? Soy Emina Ređić, tengo 12 años. Me encanta. ¿Quién es el año? ¿Quién es el año? El año en el año. ¿Quién es el año? ¿Quién es el año en el año? No, en el año en el año. El año en el año. ¿Quién es el año en el año? Sí. ¿Quién es el año en el año en el año? ¿Cuándo te lleves a la escuela? ¿Quién es el año en el año en el año? ¿Es la escuela en el año en el año? Es el año en el año. ¿Quién es el año en el año? ¿Cuándo te lleves un año, tú dirás que era el año en el año en el año. Sí, probablemente me llenézco. ¡Gracias! Gracias. Buenos días, soy Sara Džanić. ¿Qué hay? No hay nada. ¿Cuánto años? 12. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? Sí, mucho años. ¿Y tú? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? Meša Selmović. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? No, soy 6. ¿Cuánto años? En la última vez que en nuestro club se vede Prijalstvo y Ljubav, por eso siempre tenemos el primer lugar. Y somos un club que presenta en otras países en los países en los casos. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? No. ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? Yo soy Marja Kešer, hace 17 años. ¿Qué tiene? Niño, niña. Niño, niña. Niño, ¿no? Niño, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cuál es el jugo? No, no. ¿Y tú tú? Sí, sí. ¿Cómo te vas? ¿Vas un poco más de aquí? ¿Y tú? ¿Vas un poco más de ahí? ¿Tú que es el jugo? ¿Vas un poco más de aquí? ¿Vas un poco más de aquí? ¿Y tú te vas? No, no. ¿Te vas más de aquí? Bien, yo soy Majla Spahić, tengo 10 años. Tú me haces también plesado. Super. ¿Cuál es tu escuela? En la edad de la edad de la edad de la edad. ¿Cuál es tuve lluvia? Te heces de la edad 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 de la edad. ¿Cuál es tuve lluvia? ¿Cuál es tuve lluvia? No, no, no. ¿Cuál es tuve lluvia? Sí. ¿Cuál es tuve lluvia? ¿Has hecho tu a ti un placer? No. ¿Cuál es tuve lluvia? Te lo que te olvido. Hablamos, por último, decirle a todos los padres de las edad de la edad de la edad. ¿Cuál es tuve lluvia? ¿Cuál es el lluvia? Sí. Quiero agradecer a todos los que han participado y nos ayudaron a ir a la Seguridad de 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 la Seguridad. Quiero agradecer a todos los que son increíbles, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo. Quiero agradecer a todos los que han participado en el tema de nuestro club, en el tema de nuestro ciudadano, y también le agradezco internacionales, lo que han participado en el año pasado. Quiero agradecer a todos los que han participado en el año pasado. Ok. Y ahí. Aquí está. Bien. ¿Quieres que te dar algo? Bien. Gracias, colega. ¿Quieres que me donar un papel para que nos pongamos algo? ¡Op! ¡E! ¡Toma! ¡Doma! 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 Estamos ordenando nuestra lapa y enfocamos con la majoridad! Ciudios. ¡Doma!